La Universidad Distrital Francisco José de Caldas y su emisora, Laud 90.4 FM Estéreo, presentan El sabio, camino a la libertad Yo soy Francisco José de Caldas La historia que revive al hombre que con sus estudios e investigaciones buscaba sacar al pueblo de las tinieblas para guiarlo a la libertad Estimadas y estimados oyentes, acudimos a la despedida entre Pedro el carcelero y El sabio Aunque tal relación pudiese parecer irrelevante, no lo es Nos ha mostrado cotidianamente cómo el diálogo reduce las diferencias y crea horizontes comunes El acto fue solemne, corto y sentido Ninguna expresión de cercanía podía expresarse, pues podría levantar alguna sospecha Los guardias encargados de vigilar al sabio lo acompañaron hasta la carroza, que lo llevaría a su destino final Camina encadenado de las manos y pies Todo un deshonor intolerable para una familia de su estatus Con la partida del sabio a Santa Fe, la tradicional idiosincrasia payanesa reconocía cómo el terror de la corona se instalaba en sus aposentos Nadie estaba a salvo de la ira implacable del ejército reconquistador Ni siquiera las familias de la élite tenían garantías El sabio continuaba en la carroza cárcel Aunque no pudiera asomarse por la ventana, cerraba los ojos Y su espíritu siondía en Popayán, su ciudad natal A ella le clamaba y le pedía el fin de tan largo suplicio De nuevo, comenzaba la tortura del camino Ese viaje que tantas veces ha hecho, ahora parece ser el último No lo sabemos Llegará a Santa Fe, ciudad difícil para gobernar desde siempre Observatorio, carrera octava entre calles novena y décima Han pasado 48 horas de viaje desde Popayán a Santa Fe Y apenas arriban a la ciudad Bajan al sabio de la carroza Y mientras camina encadenado con cuatro soldados Recorre visualmente las calles Lugares por donde caminó y construyó su vida Y una naciente nación Recordó la esquina porque había otro periódico allí Una mañana donde recibió su primer periódico científico En los anaqueles quedaban los sueños interminables Por difundir los escasos avances de sus investigaciones Pero pioneras en el contexto Hacer una revista de difusión e investigación científica Para el gremio como para la población en general Escuchemos sus recuerdos Mientras acompañamos su caminata encadenada Casa de Caldas Observatorio de El Sabio Aquí, donde hoy queda la Casa Museo de El Sabio Él vivió y recibió muchas y buenas malas noticias Hoy, un empleado de la casa le entrega un sobre En el cual hay una copia de El Correo Curioso de Santa Fe Donde está publicado su primer artículo Sobre su medición de la altura del Cerro de Guadalupe Es una grata sorpresa Sale corriendo a compartirlo con su hermana Baltasara Medio abre el mensaje impreso para mostrárselo a su hermana Sigue siendo hoy una excentricidad para alguna gente recibir un periódico Más una revista científica Un journal, como se dice académicamente Miremos cómo lo recibió su hermana Buenas noticias Déjeme ver Publicaron mi primer artículo científico Ahora mucha gente puede saber lo que mide una de las montañas más importantes de Santa Fe La de allí Mírela Mírela por la ventana Qué interesante Cómo lo hizo Tiene que enseñarme Baltasara mira el periódico Mira por la ventana a la montaña Parece no creerlo Don Santiago me escribió comentándome que me enviaría una copia Y otra al primo Don Camilo Él se la haría llegar al doctor José Celestino Mutis No tiene idea las ansias que tengo por seguir aprendiendo y difundiéndolo aprendido Necesito más instrumentos que me permitan seguir con mis experimentos Curiosamente estamos en el primer observatorio de Bogotá El mismo lugar por donde ahora camina el sabio para ser juzgado Es un corredor de piedra que conduce a un tenue edificio de tres plantas Hacia la cúspide puede verse una gran bóveda de acero con una hendidura en la superficie Por la cual entresale un largo telescopio Siempre atento al movimiento celeste Sus alrededores están custodiados por un ejército de flores color rosa Y una serie de verjas del palacio de Nariño Fue en este observatorio donde parece haberse gestado parte de la historia independentista de este país Y muchos otros universos vinculados con la botánica y la geografía El sabio recordaba que él también estuvo en el periódico Y se daba cita con José Celestino Mutis Hasta Alexander von Humboldt lo visitaba y colaboraba en los artículos de El sabio El sabio, en su necesidad de no desfallecer, continúa haciendo memoria Y recobra una secuencia muy importante para él José Celestino Mutis lleva en su mano una copia de El curioso de Santa Fe Primer medio escrito del país con fines científicos y de difusión del conocimiento José Celestino se acerca a Humboldt, quien está de espaldas mirando el observatorio Baron Humboldt Me gustaría compartir esto con usted Es un artículo de un joven que usted ha inspirado en estas tierras Dada la precariedad de instrumentos que utilizó Me pareció muy interesante que lograra una tan buena y acertada medida barométrica del Cerro de Guadalupe ¿Francisco José de Caldas? ¿Había escuchado hablar antes de él? No Su primo, don Camilo Torres, tuvo la cortesía de hacerme llegar el artículo ¿Cómo saber que esa medición es acertada? ¿Que es producto de un trabajo científico y que no se trata de la aventura de un soñador? Le he escrito a don Francisco Espero llegar a conocerlo mejor y poder colaborar con lo que necesite y estos recursos permitan No tome a mal mis dudas, yo prefiero confirmar lo que aquí está escrito Usted mismo me acaba de decir que le sorprendía el resultado dada la precariedad de los instrumentos que usó este caballero Ser hombres de ciencia no es algo que abunde por estos lados Lo sé y respeto su trabajo, pero no soy un hombre que se deja sorprender cuando se trata de ciencia Casa de Caldas, Observatorio Mientras el sabio continúa desplazándose hacia donde será su juicio Les contábamos la primera noticia que tuvo Alexander von Humboldt, el importante científico del siglo XVIII Acompañamos a el sabio en este recorrido Su vida va pasando delante de él y de nosotros Como una bandada de aves migratorias con vuelo de largo y sin pausa La primera vez que soñó con irse a explorar el mundo Siempre había pensado que desde Bogotá saldría al resto de territorios Antes que aconteciera la fuerte borrasca, quería ir a España Fue con su hermana Baltasara Dejando atrás a Popayán Recordaba a Baltasara siempre tan curiosa por sus investigaciones Con seguridad, ya dirigía sus primeros juegos científicos con sus amigas Si ella estuviera aquí acompañándome, no terminaría de responder sus preguntas Como la infancia siempre lo hace, decía ¿Usted se está convirtiendo en alguien importante? No diga eso Para ser importante hay que publicar en revistas europeas, como Alexander von Humboldt Él sí es un científico reconocido y respetado en todo el mundo ¿Y ese señor que le dicen, varón, está lejos de la Nueva Granada? No, no lo está Don Santiago me escribió comentándome que llegó a Santa Fe y prepara una expedición Aunque no se conocen los detalles todavía Estoy pidiendo información y estoy muy pendiente ¿Y usted quiere irse con ese varón? Sería un privilegio poder trabajar con el varón Humboldt Comparar sus investigaciones con los primeros pasos que yo doy en la ciencia Aprenderle bastante y ver cómo trabaja ¿Quiere acompañarlo en la expedición? Usted sí es como curiosa, ¿no? Admiro al varón por su trabajo científico Nada más El sabio, como cualquiera de nosotros, tenía una hermana curiosa Que preguntaba por todo y mezclaba los asuntos de las ciencias con los personales Como había aprendido de su hermano mayor Doña María Vicenta, avanzada para su época y familiarizada con ese hijo inquieto Siempre andaba por allí y se adelantó a la noticia que le darían a su hijo Ah, Francisco, mi hijo Su padre necesita decirle algo Es algo como urgente Creo que debe viajar o algo así, no sé ¿Sucedió algo malo? ¿Qué pasó? Cuénteme, madre Ay, mi hijo, es sobre el pleito del patronato de Legos Creo que tiene que ir a Quito o algo así Sí, las tierras del abuelo don Juan Tenorio, pero ¿eso ya no estaba resuelto? Sí, mi hijita Pero a su mesé le toca estudiar y después sí puede atender esas cosas Pero por ahora les toca a su hermano y a su papá El sabio se va a la sala donde está su padre Parece ser importante Nos quedamos con María Vicenta y Baltasara Que como casi siempre en las historias No son las protagonistas Pero sin ellas, los protagonistas no existirían María Vicenta ve la copia del correo curioso en la mano de Baltasara ¿Y esto? El primer artículo científico de Francisco Está tratando de explicar cómo hace para medir las montañas usando la medición barométrica Toca ver a qué grados hierve el agua Y tomando varias pruebas en diferentes alturas Se puede calcular Todavía no lo entiendo muy bien, pero me explicará Ay, suena muy interesante Ay, lástima que Francisco no se pudiera dedicar todo el tiempo a sus investigaciones Tener que trabajar en otras cosas para ganarse la vida Pero bueno, mi muchacho es bastante persistente Y muy inteligente Dejamos las interesantes y humanas descripciones que hacen de El sabio Su hermana Baltasara y su madre María Vicenta Para escuchar las conversaciones de Francisco con su padre José Y le concedieron la apelación Mi sobrino don Jerónimo Torres ha decidido llegar hasta las últimas consecuencias con este pleito Por el seguro de 10 mil doblones por el patronato de Legos No, padre, pues toca ir a Quito y defender allá nuestra parte Eso pagar a alguien no da Y yo para eso soy abogado Será posibilidad de ejercer lo que aprendí en ese campo Sale más barato si yo voy Padre, esa es una responsabilidad de todos aquí ¿Seguro? Después de lo que hemos gastado en este pleito los últimos años No quiero ver los derechos de la familia representados con debilidad Sin convicciones Y tal vez perdidos Es mi responsabilidad, padre Confíe que lo haré bien Está bien, mijo Me convence su criterio y proceder Lo que sí me sabe feo Es que este pleito precisamente sea con la familia de mi gran amigo y primo don Camilo Lo admiro y respeto Pero creo que es su hermano el del pleito y no él Igual hablaré con él Pero Camilito es un hombre de gran razón y juicio No creo que eso afecte sus relaciones Sí Él sabe que no lo ofendo Me iré cuanto antes, padre Francisco Lamento que esto lo aleje de sus investigaciones Gracias, hijo Muchas gracias Ni tan fuerte resultó el diálogo entre padre e hijo El sabio, siempre en movimiento Supo enfrentar las complicaciones que le presentó la vida Aquí, allá, arriba Ponían a prueba los conocimientos del sabio Mientras él debía viajar a Quito Para defender las propiedades que su abuelo le había dejado Ahora bien Ese cerro que ahora se llama Guadalupe Que los muiscas Antiguos pobladores de estas tierras Llamaban pie de abuela Subieron en su momento dos estrellas globales de la ciencia Aunque en ese tiempo no había internet Los hombres de ciencia eran muy conocidos y valorados Dos personas que van a reportar para la ciencia occidentalizada Gran cantidad de flora y fauna Conocimientos sobre geografía y astronomía de este territorio Estos célebres científicos serían Alexander von Humboldt y von Plant Cerro de Guadalupe Perdón interrumpo a nuestra narradora Claro que ahora los hombres de ciencia siguen siendo importantes Pero son más importantes las estrellas de carne y hueso Las de Hollywood Pero aquí seguimos comprometidos con la información de calidad y variada Con traer la historia de hoy Que sintamos su importancia Hemos averiguado muchas cosas sobre Humboldt y von Plant Ellos de alguna manera certificaron las investigaciones y descubrimientos de El Sabio El de la montaña de Puracé De Guadalupe Y miren ustedes desde allá Esa montaña Guadalupe Que se ve casi desde cualquier rincón de Bogotá Allí se reunieron esos otros sabios Uno alemán y otro francés Para volver a medir el cerro Escuchen Imagínense a Humboldt con von Plant Haciendo la medición barométrica del cerro de Guadalupe Sacan sus super instrumentos Son sofisticados Es como tener GPS para la época Comparados con los instrumentos que usa El Sabio Esta tecnología de punta del siglo XVIII es increíble Humboldt tiene muchos más instrumentos y ayudantes Una vez realizada la medición Humboldt compara sus datos con los de El Sabio Un silencio curioso y sepulcral Llama la atención de von Plant Y de ustedes escuchas ¿Y bien, vagón? ¿Cómo le fue a Caldas con la medida? Amigo von Plant Debo reconocer que los datos de don Francisco José de Caldas son correctos A mí me da lo mismo ¿La sorpresa ha pasado a ser parte de su apreciación científica? Lo sorprendió desde la ciencia el joven Caldas Lo que él usó fue muy primitivo ¿Primitivo? ¿Cómo será que lo logró? Rudimentario y aún así sin orientación y solo con un termómetro ¿Se da cuenta? ¿Cómo habrá calculado con tan pocos elementos la grandeza de esta montaña? Enterrasante, ¿no? Hablemos con él Preguntémosle Sí, sí Tal vez la medición ipsométrica fue muy acertada Por algo le dirán El Sabio Por acá el señor Caldas debe ser alguien muy intuitivo Pero sobre todo brillante El Dr. Mutis me comentó que también le apasiona la botánica Hablaré con él también por mi tema Debo conocer a Caldas El Dr. Mutis le ha enviado libros e instrumentos que le ha solicitado para ampliar su conocimiento Aunque un rollo de alguna herencia lo lleva a Quito Eso fue lo que me comentó Quizás alcancemos a verlo después de nuestro viaje ¿Hasta dónde habrá llegado en sus investigaciones astronómicas y en botánica? Porque en geografía sabemos que va bien También me hago esa pregunta Siento curiosidad Hacienda País Pampa Mientras en Bogotá Los sabios confirmaban los descubrimientos de Francisco José de Caldas En Cauca Él compartía con sus amigos Toribio Rodríguez y Juan José Hurtado sus investigaciones Y lo de su viaje que le impide prontamente encontrarse con Humboldt Mis queridos amigos Cuando menos lo pensaba Cuando aguardaba aquí en mi retiro a este prusiano conocido en todo el mundo Los cuidados de familia Intereses domésticos, económicos Me van a sacar de Popayán Y a botarme más allá de la línea de la mitad del mundo Bueno Pero ya habrá ocasión de encontrarme con él Es labor de todo científico comprobar lo que ha descubierto ¿Por qué le importa tanto la aprobación del prusiano? La ciencia usa las matemáticas como lenguaje universal Podemos comunicarnos por medio de números y comparar lo que se descubre Ahora me diré otro cerro Aquí en otro terreno, muy diferente al cerro de Guadalupe En el viaje también seguiré con mis experimentos Y el varón Humboldt ha comprobado con otros sus descubrimientos ¿Cómo lo contactará después? Sí, el varón escribe en las más prestantes revistas científicas del mundo Aquí también necesitamos una Creo que el doctor Mutis me ayudará a que nos encontremos Y hablando de eso, ¿cómo está su primo Camilo? ¿Sigue metido en esas cosas políticas? ¿Ha sabido de él? Está afectado por este pleito familiar tan incómodo Sin embargo, conozco la solidez de su pensamiento y criterio con respecto a lo que estoy haciendo Está en todo su derecho La pretensión de don Jerónimo sobre estas tierras es irracional Don Camilo es muy inteligente Se ha mantenido al margen Además, con tanta cosa política Le toca poner por encima de los sentimientos la razón y la ley Aún así, la cosa es repulsiva Es muy triste verme obligado a litigar con un amigo, don Jerónimo Él es hermano de Camilo Y el responsable que haya llegado esto tan lejos Por experiencia se lo digo Una vez que pase la tormenta, todo volverá a la calma ¿Y usted, amigo Francisco, volverá por completo a la ciencia? Para poder seguir conociendo nuestras montañas Y ojalá mejorar esos caminos, entre otras cosas Sí, me gustaría mucho participar en la expedición de Humboldt Para graduarme de científico con él Observatorio, horas de la noche Esperan a que la noche entre con toda su fuerza estelar refulgente Cuando comienzan a reverberar algunas luces Una culebra se deslizó entre los estantes La palidez de la noche dejaba entrever secuencias de rombos blancos Era una Votrofs Asper O mejor conocida como talla X Una crotalina venenosa que destrozaba el silencio atroz de los concurrentes No obstante, la visita duró poco Pues al menor descuido, el animal se escurrió por el ojo del observatorio El sabio observó toda la noche el observatorio Empezaron a llegar por la mañana los habituales visitantes Don José Celestino Mutis, Santiago Arroyo y Camilo Torres Esperan ansiosos a dos visitantes europeos interesados en la ciencia El varón sale mañana de viaje Mi primo Francisco siente mucho entusiasmo de poder conocer al varón Humboldt Inclusive mi prima pequeña Baltasar se bromea sobre la situación Y dígame, ¿sabe usted cuál es el asunto que lleva a Francisco a Quito? Un viejo litigio por una herencia Mi hermano representa una parte y don Francisco a la otra Yo he preferido mantener una postura objetiva al respecto para no afectar mi relación con ambos Lo entiendo En ese momento entra impetuoso Humboldt, acompañado de Von Plant Buenas noches, hello for Alice Oh varón, adelante Quiero presentarle buenos amigos Prominentes ciudadanos que trabajan en la política y la academia Don Santiago Arroyo y Don Camilo Torres Don Camilo es primo del sabio Caldas Ah, gusto en conocerlo A ambos Su primo es realmente destacable Él es Imi Von Plant Encantado Muchas gracias Mi primo me habla constantemente de sus investigaciones Igualmente nos cuenta el Dr. Mutis que mañana mismo salen de viaje Sí, y aprovecharé para pasar por la casa de Don Francisco Caldas Quiero conocer su trabajo, su observatorio y los instrumentos que él utiliza Como botánico también me interesa saber sobre sus estudios sobre diferentes plantas Al parecer son muy interesantes Insectos también he escuchado He compartido con Von Plant y Humboldt algunos trabajos de Caldas Barón, ¿es cierto que piensa organizar una expedición? Una vez llegue a Quito pongo todo en orden y tomamos la decisión ¿No nos puede adelantar algún detalle? Debemos planificar, me toma algunos meses y debo hacer un primer balance de lo que estudiaría en esa expedición Cuando se encuentre con Francisco estoy seguro que compartirán muchas cosas Y él colaborará también en sus investigaciones Eso espero, por el momento los dejo, un grupo de amigos me esperará para una celebración de despedida ¿Una fiesta? No todo en la vida es ciencia o política, también está el placer, el charlar Conocer también la cultura y forma de ser de la gente Amigo Von Plant Diviértase, barón Saludos a todos Tenga seguro que lo haré Buenas noches Humboldt se va No sabía que el barón le interesaba la política No creo que le interese realmente Él es científico, aquí la situación es bastante diferente a la de Europa Sé que Humboldt ha investigado por la resistencia en estas tierras ¿En qué sentido se diferencia de la francesa? Oui mon ami, yo soy más botánico que francés, pero allá ya no tenemos rey ¿Tampoco le interesa la política? Sí, sí, como a cualquier ciudadano Pero una pregunta, ¿cuántos de sus amigos han estado en problemas por política? Algunos, no lo niego, sobre todo uno en particular, don Antonio Nariño, gran humanista Tradujo del francés los derechos del hombre y el ciudadano, ahora está preso Antonio Nariño está sentado con cadenas en manos y pies mientras es interrogado por un oficial español Identificado como Oficial Marcos Lo escuchamos en el tercero y cuarto capítulo Uno de los verdaderos próceres de la independencia Escapó de Cádiz Viajó a Francia, Inglaterra, las Antillas, Caracas Y entró vestido como sacerdote a la Nueva Granada Estaba solo por invitaciones académicas relacionadas con mis traducciones Siempre quise hacer el acuerdo que al final se dio con el guerrey ¿Desde cuándo conspira contra su majestad? No le llamo conspiración Le llamo estudio e investigaciones en la política y la sociedad No funcionan todavía las ideas en la práctica Eufemismos para llamar a un plan fallido ¡Explíquese! Lo que llamo a un plan fue apoyar a los comuneros y gente de socorro Pero eran reclamos justos ¿Y los pasquines sediciosos? ¿Toda esa información salió de su imprenta? No, la imprenta hace algunos periódicos de Santa Fe y libros ¿Cuál es su causa, don Antonio Nariño? Además de derrocar al virreinato No he derrocado a nadie Solo he difundido ideas que en otros lugares ya son normales Y toda la gente lee Y es bueno que lea Pero el acuerdo es que yo confieso Cierran el caso y quedo libre Solo me dedicaría a mis estudios Café, tertulia el buen gusto Mientras Antonio Nariño era torturado La vida seguía normalmente en los cafés Los cafés Bogotá y sus cafés Colombia y su café El segundo producto más vendido en el mundo Después de las flores muertas Después del petróleo Es decir, el café Previene el Alzheimer Y los derrames cerebrales En su justa medida como todo En esos momentos de furor colectivo Y gente capturada por sus ideas En tiempos parecidos a los de hacer la paz O continuar la guerra Camilo Torres está sentado con Santiago Arroyo Mientras conversan Camilo Torres siente que lo están vigilando Siempre ha habido y habrá informantes Todos en Santa Fe están preocupados por Antonio Nariño Y las visitas de los sabios europeos ¿Y qué le pareció el varón Humboldt? He escuchado que le gustan bastante las fiestas Y otros gustos exóticos Ha recibido bastantes agasajos desde que llegó Agasajos y ágapes Es un hombre liberal Moderno que llaman Interesante Pero acá es otra cosa creo Lo importante es que Francisco Pueda aprenderle bastante Y ojalá irse en su expedición Sin duda el científico local más destacado Creo que es lógico que trabajen juntos ¿Algo lo inquieta? Don Santiago La situación es tensa Ya no se puede hablar libremente Ni escribir Todo desde el suceso de los pasquines Es indignante como han tratado a don Antonio Nariño Esa indignación es compartida por muchos Y la cosa está álgida en varios lugares Hay ideas Y esas no se pueden parar Su abogado fue condenado sin juicio Está preso en Cartagena Eso es quebrantar el orden legal existente No se puede aceptar Cuando don Antonio me pidió defenderlo Con mucho dolor me tocó negarme Fue lo prudente Usted ya tiene suficientes casos y trabajos Aún así Mi biblioteca fue allanada Y a veces siento ojos en la nuca como se dice ¿Espías? ¿Informantes? Detractores Delatores No olvide que fue la palabra de un español La que condenó a don Antonio Cualquier señalamiento Y es tomado como prueba válida Toda una antilógica Esperemos que quede libre Lo que sucede no es justo Estamos siendo tratados Como esclavos Que no tienen derecho Siquiera a levantar la mirada Cuando un oficial español pasa Algún día eso debe cambiar La UD 90.4 FM Estéreo Presentó El sabio Camino a la libertad La radionovela de la UD 90.4 FM Estéreo Yo soy Francisco José de Caldas La radio vive En la verdadera alternativa de la radio Salud Cualquier señalamiento Es simplemente De Cualquier señalamiento Que no hay Desde la静 separated Con una luz Trat sad Ese es Elbinato Que no hay Lo que sucede No hay Es Sale Gracias. Gracias.